La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Eso sería lo principal, Mauricio, disculpe, de que el gasto, el uso de los gastos reservados no le compete a usted ni estaba a su acceso, digamos. Ese sería el punto principal, quizá, o el revés que ha sufrido la Fiscalía con los peritos. Claro, es un revés, porque todo este voluminoso caso, desde el 2018 que fue presentado, y ya pasó el 19, 20, 21, 22, y estamos en el 23, porque más o menos, por esta fecha, incluso antes, ahí por agosto del 2018, fue que se presentó el caso con el fiscal, el exfiscal Douglas Meléndez. Ha pasado cinco años y todo se ha armado en base a la declaración de testigos criteriados que aseguran que yo manejé en forma fraudulenta la parte de gastos reservados. De bien recursos que estaban destinados para unos destinos aprobados por la asamblea y yo los debí a otros destinos que no fueron aprobados por la asamblea para beneficiarme yo o para beneficiar a otras personas, funcionarios, familiares, amigos, etc. Cinco años, han basado su argumentación en eso. Y hoy viene la perito nombrada por la Fiscalía y saca esa conclusión. Y la comunidad ahí en la audiencia, entonces, por supuesto, que esa conclusión sale del interrogatorio que le hace la defensa técnica. Habilmente, la defensa técnica le pregunta. Bueno, yo no estoy en la audiencia, no puedo saber el tenor de la pregunta. Pero es loco, un solo periódico, Diario El Mundo. Ahí reproduce claramente. Se pueden ir, los que me están viendo hoy, a las noticias de la semana pasada, miércoles, ya noche o jueves, durante el día, donde ahí claramente dice Perito Contable descarta que el presidente Mauricio Funes haya manejado la partida de gastos reservados. La conclusión es obvia, Francisco. Si yo no manejé la partida de gastos reservados porque no tuve acceso a ese fondo, ¿cómo la pude haber malversado? Para haberla malversado, para haber desviado los recursos de la partida de gastos reservados hacia otros fines, para favorecerme del manejo de la partida de gastos reservados, debería de haber tenido acceso a ella. Y no tuve acceso a ella. Eso lo he venido diciendo yo desde el principio, desde que se estaba armando este complot, orquestado por la derecha oligárquica, en complicidad con la Fiscalía General de la República, que más bien fue su instrumento de persecución, yo diría que en complicidad con algunos medios de derecha. Yo no vi esa noticia, la anduve buscando, no la vi en la prensa gráfica, no la vi en el diario de hoy, no la vi en la radio ISKL, mucho menos en las radios que controla el sistema como órbita FM, o las radios de el grupo de SACA, el grupo SAMIS, no la vi, no vi, la anduve buscando, monitoreando, la monitoreé durante el miércoles en la noche, y la monitoreé durante el jueves, todo el día, y todavía la seguí monitoreando, porque, bueno, quizás no le dieron relevancia y la van a sacar después. A la fecha, no existe esa noticia. Una noticia que a mí me parece relevante, no porque tenga que ver conmigo, me parece relevante porque bota el principal argumento de la Fiscalía en mi contra y en contra de los funcionarios que están siendo imputados. Entonces, hay un claro complot armado por la derecha oligárquica, que es la que ha patrocinado a los diferentes fiscales. El fiscal de hoy no, el fiscal de hoy lo patrocina la Ibuquero. Pero, Douglas, además, no es este fiscal el que inició el proceso judicial en mi contra. Él lo heredó. Él lo heredó. Pero él es el que está conduciendo a la representación fiscal que está en estos momentos en los tribunales. Entonces, la misma fiscalía debe poner sus barras en remoto. No solo el juez, la misma fiscalía. Pero, ¿quién nombró a Douglas Meléndez? La derecha. ¿Quién nombró en contubernio con un sector del FMLN? ¿Quién nombró a Raúl Melara? La derecha. ¿A quién respondía Raúl Melara? A la derecha. ¿Y no venía de la fila de arena? No fue asesor jurídico del candidato al cargo de fiscal general de la República. Y ahora, Raúl Fulgado. O sea, son tres fiscales los que han tenido el caso mío que implica a los catorce imputados que son imputados presentes y que están enfrentando la justicia en estos momentos ahí en San Salvador, en el Tribunal de Sentencia. Lo que quiero aclarar, yo no estoy incluido en la lista porque soy imputado ausente, pero tarde o temprano me van a aplicar a mí la reputación reforma al Código Procesal Penal que aprobaron el año pasado los diputados del oficialismo que establece que un imputado ausente, considerado como reo rebelde, puede enfrentar cargos aunque no esté presente en el juicio siempre y cuando esté presente su abogado. y si no tiene abogado, pues el mismo juez le nombra defensor público. Esa es una trampa, esa es una trampa Francisco, porque en el caso mío, por ejemplo, ya se llevaron a cabo dos juicios donde ha sido condenado el caso Tregua y un caso de evasión de impuestos y en ambos se supone de una prensa que yo tenía defensor público nombrado por los respectivos jueces, pero nunca se comunicaban conmigo si la labor de un defensor es comunicarse con su defendido, con su cliente para que éste le proporcione información que le pueda servir en el proceso. para presentar pruebas de descargo o para planificar una estrategia de defensa, pero nunca se comunicaron conmigo, entonces esa es una defensa ridícula, ridícula, es una pantomima, qué defensa tuve yo en ambos casos si mi defensor público nunca tomó contacto conmigo, ah es que usted está en Nicaragua puede decir cualquiera, así es, estoy en Nicaragua, pero la embajada del Salvador aquí en Nicaragua, en Managua, sabe perfectamente cuál es mi dirección porque me han notificado de otros procesos, me han notificado, entonces como en este caso no me pudieron notificar, no me pudieron notificar quién eran mis defensores como para que yo tomara contacto con ellos, además y de mi teléfono, he estado incluso a través de la misma fiscalía, mi teléfono debe de estar seguramente intervenido, por razones judiciales, no es una intervención ilegal, las escuchas telefónicas o una constitución son permitidas cuando hay una orden judicial, seguramente los diferentes jueces que tienen los procesos en los que yo estoy siendo diputado, han de haber emitido alguna orden para que me intervengan mi teléfono y el teléfono que yo tengo aquí es el mismo que compré cuando vine allá por abril o mayo del 2016 pero bueno el asunto es este volviendo al caso mi conclusión es se le cayó estrepitosamente el argumento que era la base de la imputación que me hacía la fiscalía en el caso saqueo público y por ende la imputación contra los otros imputados sobre todo mis familiares porque según la fiscalía familiares míos que están imputados mi ex esposa banda piñato que fue la primera dama dos de mis hijos los mayores que están imputados según la fiscalía yo les pasaba dinero mensualmente de casa presidencial de los fondos de los gastos reservados y entonces ¿qué hacía? me metía a hurtarías en la noche que no estuviera nadie abría la caja fuerte yo no conozco la combinación de la caja fuerte pero dijéramos que me llevaba un experto para abrir la caja fuerte y me robaba el dinero para que nadie se diera cuenta de la única explicación de lo contrario como si yo no tuve acceso a los gastos reservados de la mañana para abrir la cafe pero los ab어� Te vota en la cuba cuba y la abramos y b vamos a